Muy buenas noches, bienvenidos a la más completa información que solo la encuentra aquí en CNC. Estas son las noticias que estaremos desarrollando en la presente emisión. Aumento de 100 pesos en peaje no afectará la tarifa diferencial. Policía, valla, incaute, importante cargamento de marihuana. El Valle del Cauca contará con presupuesto para inversión social para el 2015. Presidentes de Junta de Acción Comunal preocupados por obras de presupuesto participativo. Se da vía libre a la licitación de la vía Mula-Lólobo-Guerrero. Continúan abiertas postulaciones para vivienda VIPA y en los deportes. Por otro lado, Nairo Quintana por fuera de la Vuelta a España por lesión. El aumento de 100 pesos en la tarifa de los peajes de la recta no afectará la tarifa diferencial para usuarios de Palmira y Pradera. Así lo explicó a CNC Noticias el excongresista Jairo Ortega Zamboni. El aumento de 100 pesos en la tarifa de los peajes de la recta Cali-Palmira no afectará el descuento especial para los usuarios que viven en los municipios de Palmira y Pradera. Los palmiranos creo que no nos vemos muy afectados porque eso es para los que pagan la tarifa plena, que de 6.900 le subió a 7.000. Averigó en Bogotá, dijeron que era como una compensación por esa tarifa diferencial para nosotros los palmiranos y los pradereños que de 6.900 vamos a pagar 3.700. Entonces no nos va a afectar, sino hacer los trámites no son tan difíciles, la gente le tiene temor a eso. Por eso muchos palmiranos no la tienen. El excongresista solicitó agilizar este proceso, pues se estima que más de 20.000 usuarios podrían beneficiarse. Por ahora son muy poquitos, ellos hablaron de los que están actualmente son cerca de 1.000, que hay cerca de 1.200 solicitudes, pero que han aprobado nomás de esas nuevas cerca de 200. Ahí es donde les solicitamos más agilidad, que reforzaran con más personal para revisar, hicieran unas revisiones aleatorias de verificación si la gente vive en Palmira, porque eso lo están haciendo uno a uno, eso es muy dispendioso, y que dieran por buena fe lo que se estaba solicitando y que después hicieran una revisión posterior y que el que encontraran que no es de Palmira, pues no vino a deshabilitarlo y de pronto denunciarlo penalmente por una falsedad en documento privado. Si usted no ha hecho este trámite, recuerde que el formulario está en la página web de la Alcaldía Municipal de Palmira. La Policía Valle logró incautar 873 kilogramos de marihuana, avaluados en casi 870 millones de pesos. En el operativo fue capturado el conductor del vehículo. La seccional de tránsito y transporte del Departamento de Policía del Valle del Cauca logró la incautación de 873 kilogramos de marihuana, avaluada en más de 873 millones de pesos. La dirección de tránsito y transporte seccional Valle incauta sobre un corredor vial, especialmente en el peaje de Yotoco, 873 gramos de marihuana que venían camuflados en un camión, precisamente tipo furgón, y donde hay una persona capturada. El estupefaciente fue interceptado en la vía Cali-Mediacanoa, cerca del peaje de este último, y se presume que habría salido desde el municipio de Yumbo con destino a Medellín. Era transportado por el señor Jorge Yair Mantilla, de 28 años de edad. Con este, ya son 45.886 kilogramos de marihuana, que gracias a las labores de los policías que integran el Departamento de Policía del Valle del Cauca, han permitido sacar de circulación esta sustancia y afectar ostensiblemente las finanzas de los grupos al margen de la ley. La siguiente nota es con el patrocinio de Confandi, su mano amiga. El Valle del Cauca figura entre los tres primeros departamentos del país. ¿Qué mayor presupuesto tendrá para el año 2015 en inversión social? Las comisiones económicas del Congreso se preparan para debatir en forma el proyecto del presupuesto para el 2015 con una novedad. El Gobierno, por conducto del Departamento de Planación Nacional, ya destapó su plan para repartir a las regiones los 46 billones de pesos que corresponde a inversión. Se trata del Pleno Operativo Anual de Inversión, que ya recibió el visto bueno del Consejo de Política Económica y Social, COMPES, y que ahora será sometido al ojo del Congreso. Dicho plan contempla repartir la torta presupuestal para la inversión por departamentos, según prioridades en proyectos de desarrollo, población y, por qué no, a la gestión de los representantes de las regiones. Se destaca que una vez más las zonas más desarrolladas del país, Bogotá, Antioquia, Valle del Cauca y Cundinamarca, para mencionar solo algunos, tienen las mayores asignaciones, entre 1 y 4 billones de pesos. Entre tanto, los montos para el departamento como Bichada, Guaviare, Abrauca no sobrepasan los 300 millones de pesos. La razón, según explicó el alto funcionario de Plenación Nacional, no solo se debe a que el total de los recursos para inversión cayó en un 1% con respecto al año pasado, sino que hay inversión conyunturales. Llama la atención que el departamento del Putumayo sea el que registre la mayor caída de los recursos que le tocan, pues mientras que para este año cuentan con 657 mil millones, para el próximo solo tendrán 521 mil millones. La regionalización del presupuesto no será el único punto álgido. Según Arturo Char, presidente de la Comisión Cuarta del Senado, hay otras preocupaciones. Sectores claves, como vivienda, no disponen de los recursos suficientes que indiquen que se van a poder realizar las promesas de campaña del presidente. Asuntos como infraestructura, por ejemplo, les asignaron alrededor de 500 millones de pesos, que serán para financiar las obras que ya tenían en marcha, dijo Char. Hasta el 15 de septiembre, lunes de la semana entrante, hay plazo para que las células legislativas aprueben el monto total del presupuesto, 216 billones de pesos. Las comisiones económicas tendrán que aprobarlo en primer debate antes del 25 del presente mes. El presidente de la Junta de Acción Comunal de la Comuna 7 está a la espera que se le informe el cronograma de ejecución de obras para sus barrios. Líderes de la Comuna 7 se encuentran a la espera de que la Administración Municipal les entregue el cronograma de obras pactadas en el presupuesto participativo para el presente año. Concertamos con los funcionarios de la alcaldía, específicamente con la doctora de infraestructura, con el arquitecto Ramiro Ramírez, con el de planeación y otras personas. Y ahí fijamos unas fechas, les pusimos claramente cuándo se iban a cumplir, ¿sí? Y concertamos qué es lo que se iba a hacer por cada barrio, el uno pidió parques, el otro pidió juegos infantiles, encierre de casetas, etcétera, etcétera. Pese a las constantes reuniones que se realizaron, aún no reciben respuesta de cuándo iniciarán las obras convenidas. En la Comuna 7 hicimos una petición a la señora alcalde para que nos diera un cronograma de actividades, ¿sí? Y nos diera las cantidades y cómo se iba a realizar eso, hasta el momento no lo han entregado. Entre arreglos de parques, adecuación de casetas comunales y otras, son las peticiones pedidas que están a la espera. Cabe aclarar que el sector de Las Delicias fue tomado como un distrito especial. Frente a esta situación, CNC Noticias visitó a su comunal para conocer si la preocupación de los presidentes de la Junta de Acción Comunal es generalizada en relación al tema del presupuesto participativo. Las inquietudes formuladas por los presidentes de las Juntas de Acción Comunal de la Comuna 7 no son ajenas al sentir de los demás presidentes de la zona urbana y rural que suscribieron el presupuesto participativo hace poco más de un año. Todo el mundo está inquieto por lo que no se le ha dado, pues, pero pues en la reunión que tuvimos con la Junta y todos nos dijeron que era ahora en septiembre nos entregaba ya todo lo que se había solicitado. Dado que el presupuesto participativo es una ley de cumplimiento, ASO Comunal espera no tener que actuar por las vías de hecho, ya que según fueron informados en el presente mes arrancarán las obras. Eso nos corresponde a cada habitante de cada comuna o de cada barrio hacer el seguimiento, pues nos dicen tanto valor para tal obra, entonces tenemos que hacer el seguimiento a eso. ¿Y de cuáles son como las obras que más pidieron las comunas o que más se repiten en cada una de las comunas? En cada barrio vieron cada una de las necesidades, ¿no es cierto? Nosotros por lo menos teníamos el Prado, que fue el parque que nos lo están abriendo en los parques y cada una junta necesitó cada necesidad que tenía, ya, lo que más necesitaba en cada barrio. Para el municipio de Palmira el presupuesto participativo es una de las principales inversiones en el tema social. A continuación los indicadores económicos aquí en CNC Noticias. Para que sus indicadores no sean negativos, ¡pague sus impuestos! El director de Planeación Nacional Simón Gaviria da luz verde al proyecto vial entre Mulaló y Lobo Guerrero que busca una conexión nueva y más rápida desde las zonas. El proyecto vial Mulaló y Lobo Guerrero puede ser desarrollado bajo el esquema de la Asociación Público-Privada con un costo estimado de 1,75 billones de pesos, así lo anunció el director de Planeación Nacional Simón Gaviria. En un comunicado de prensa se anuncia la obra que permitirá la conexión nueva y más rápida desde las zonas industriales del Valle del Cauca con el puerto de Buenaventura. Tendrá 31,8 kilómetros, de los cuales 4,1 kilómetros serán doble calzada. Además, tendrá 12,2 kilómetros de túneles y 2,5 kilómetros repartidos en 30 puentes. Con la construcción de la nueva vía que se estará adjudicando en octubre, el ahorro en tiempo de viaje desde las zonas industriales del Valle del Cauca hasta Lobo Guerrero es de casi una hora, dado que el recorrido por la vía actual se reducirá a 51 kilómetros. Esto va a ser un proyecto que se va a financiar a través del esquema APP, que, una vez aprobados los estudios técnicos, deben de ser aprobados por el CONFIST para que la ANI saque la licitación de esta importante obra en el mes de octubre, precisó el director de Planación Nacional. Señala el informe que, una vez terminada la obra, se estima un impacto del 0,21% adicional en el crecimiento de la producción nacional, así como la reducción de los costos por operación vehicular de 1,2 billones de pesos en los 20 años de operación del proyecto. Los beneficiados por el ahorro en los costos de transporte para el camión pequeño serán de 483.000 pesos a 333.000 pesos. Una articulada en el costo de la operación, que está en 890.000 pesos, se reduce a 613.000 pesos según cálculos de Planación Nacional. Precisa el estudio que la obra generará directamente alrededor de 4.000 empleos y otros 13.000 en el sector beneficiados por el proyecto como agricultura, alimentos, manufactura y comercio. Pese a que el Gobierno Nacional había anunciado el 29 de agosto como fecha límite de postulaciones para viviendas VIPA, aún continúan recibiéndose postulaciones para los programas que hay en la ciudad de Palmira. El programa de vivienda de interés prioritario para ahorradores en la ciudad de Palmira marcha con un gran éxito. Aún sigue en marcha el proceso de recepción de postulaciones de personas interesadas en tener vivienda. La convocatoria ha sido muy efectiva, la verdad es que las personas se han acercado. Hemos tenido algunas dificultades con el tema de la banca, pero el Fondo Nacional del Ahorro nos ha dado la mano para poder nosotros surtir el tema relacionado con el tema del cierre financiero o el préstamo que requieren las personas para poder hacer el valor o acceder al valor final que pide para el total de la vivienda. Este programa que en Palmira ofrece 1.468 cupos y en el cual el Gobierno subsidiaría hasta 19 millones de pesos, avanza atendiendo a la comunidad. Recuerden que nosotros tenemos el punto de atención VIPA. Allá no solamente tenemos las dos constructoras con sus asesores para las personas que no quieran desplazarse hacia los puntos de atención de cada una de las constructoras. Nosotros ubicamos uno aquí, mucho más central, y ahí también se encuentra el Fondo Nacional del Ahorro y las entidades bancarias que nos han acompañado para poder facilitarle a las personas el acompañamiento para adquirir la vivienda. De esta forma, es un gran número de familias que esperan el aval del Ministerio de Vivienda para acceder a su vivienda propia. Una pausa para comerciales y ya regresamos con más información aquí en CNC Noticias. Clínica Bella Sonrisa es verse bien, sentirse bien. Gracias a profesionales altamente calificados que te brindan el mejor servicio en salud y estética oral, anestesia electrónica sin dolor, diseño de sonrisa, cámara infraoral y radiovisógrafo, aclaramiento dental con tecnología LED, endodoncia con exactitud digital, ortodoncia y todas las especialidades. En Clínica Bella Sonrisa es verse bien. 271 55 55, la línea que lo conecta con el más cómodo y seguro parque automotor de la ciudad. Plota Palmira Limitada, servicio de taxis para domicilios, estancos, droguerías, restaurantes, encomiendas, servicio de camionetas, solicite su vehículo con la nueva tecnología y despacho de taxis por medio del GPS, o baque la aplicación Flota Palmira por Play Store, para que se conecte desde su celular. Venta de llantas, baterías, aditivos y cambio de aceite. En Flota Palmira, compre su seguro obligatorio. Carrera 25, número 4034, Barrio Obrero, Cooperativa de Transportes, Flota Palmira Limitada. Recuerde, 271 55 55. En Palmira, una gran universidad. Universidad Pontificia Bolivariana. Pregrados, posgrados, formación continua, centros y servicios, inscripciones abiertas, matrículate ya. Universidad Pontificia Bolivariana, seccional Palmira. Teléfono, 275 93 70, www.upd.edu.co.com. ¿Debe impuesto predial e intereses del 2011 y vigencias anteriores? Sí, usted aplica para ganar el 80% de los intereses de Mora. Pague la vigencia del 2011, más intereses de Mora y gánese entre 200 mil y 800 millones de pesos. La suerte lo acompaña hasta el 30 de septiembre. Secretaría de Hacienda, Alcaldía de Palmira. Pagar es construir entre todos. Lo mejor de la vida viene del agua. Incluso la vida misma. AcuaOccidente, una empresa sólida y moderna al servicio de la región. Con la mejor tecnología para ofrecer un servicio de excelente calidad. Con un equipo humano, para el que usted es lo más importante. Que trabaja por la vida, por el medio ambiente y por la gente. AcuaOccidente, entregamos lo mejor en cada gota. Palmira City Fashion. Es un evento que cada año busca reunir lo más importante de la moda, resaltando el ingenio colombiano y la influencia en estilo de vanguardia. Palmira City Fashion. Belleza y moda del 3 al 6 de septiembre. Coliseo de Ferias y Exposiciones, Álvaro Domínguez Vallecilla. Los colores de la moda se toman a Palmira. Palmira City Fashion. Belleza y moda. Muebles y electrodomésticos Palo Bonito. Un estilo a su gusto. Diseños exclusivos para un ambiente especial en su hogar. Alcobas, salas, comedores y todo lo relacionado en madera a su gusto. También contamos con línea de electrodomésticos y una asesoría profesional para usted. Muebles y electrodomésticos Palo Bonito. Un estilo a su gusto. Carrera 25, número 2950. Teléfono 272-4317. 281-5923. Muebles y electrodomésticos Palo Bonito. Espacio Vital Spa. Un sitio ideal para relajar, armonizar y embellecer tu cuerpo, mente y espíritu. En Espacio Vital Spa. Encuentra terapias faciales y corporales. Terapias alternativas. Espacio Vital Rosa Niñas. Espacio Vital Spa para parejas. Espacio Vital Spa. Porque tú lo mereces. Llano Grande Plaza. Celebra sus 10 años escribiendo la historia de una manera diferente. Celebremos juntos en una fiesta de gala este 27 de septiembre a partir de las 6 pm. Con un concierto especial de la Filarmónica de Cali. Llano Grande Plaza. El centro comercial más grande de Palmira. Tienda de blusas Luz Marina Alta Costura. ¿Qué quieres? Vestirte o lucirte. Elige lucirte con las finas blusas en lino, sedas o chifón diseñadas y confeccionadas con finos detalles. Nos especializamos en blusas caladas y bordadas. Luz Marina Alta Costura. Prendas para lucir. www.luzmarinaaltacostura.com Con su especialista, odontología especializada, ortodoncia, odontología pediátrica. Más de 25 años de experiencia muy cerca de su familia, muy cerca de su casa, muy cerca de usted. Nuestros expertos profesionales, modernas instalaciones y tecnología de punta. Nos permiten ofrecer tratamientos de alta calidad, con profesionalismo y calidez humana. Con su especialista, muy cerca de su familia. Informes 287-276 y 272-7058. Palmeira. Gracias por continuar con nosotros aquí en CNC. Les contamos que la Comisión de Hacienda de la Asamblea Departamental continúa estudiando estrategias para captar dinero que permitan la solvencia económica del departamento. Preocupados se encuentran los diputados del Valle ante la incoherencia existente entre el papel y la realidad financiera del departamento al encontrarse inmerso en la ley 550. Es que yo no entiendo al secretario de Hacienda. Primero nos dice que el panorama es muy bueno para el departamento con su saneamiento de las finanzas, pero por otro lado nos dice que sus apéndices del departamento que son la cultura, que es la biblioteca departamental, que es la imprenta departamental, que es la beneficencia, que son los otros entes que no están al borde de la quiebra y de desaparecer. Entonces queda la contradicción ahí por parte del secretario de que estamos muy bien, pero resulta que la parte integral y coyuntural de la inversión de este departamento está cercenada en ese sentido. Debemos ser prudentes y esperar, como decía el secretario, pero ya tenemos la perspectiva de ojalá volver a la categoría especial. Eso demuestra que las finanzas del departamento del Valle están marchando de una manera organizada y se está recuperando la situación fiscal del departamento, gracias a los esfuerzos que se han hecho, a la participación que la Asamblea ha brindado en la aprobación de las diferentes ordenanzas para que el gobernador pueda sacar adelante esta situación fiscal. Para mí es preocupante lo que pasa. Me parece que al secretario de Hacienda le ha faltado más efectividad en la información porque nos han presentado unos cuadros el día de hoy que no son realmente iguales a los que nos presentaron en un documento escrito. Por eso las preguntas de todos los diputados, las inquietudes que tenemos, donde vemos a un departamento que está cumpliendo con el acuerdo de reestructuración de pasivos, pero que la inversión social, como lo he dicho en muchas ocasiones, se ha quedado simplemente en un cuento de hadas. Sin embargo, los diputados esperan que el cierre financiero del 2014 pueda traer un mejor panorama para el año 2015, ya que la inversión social ha sido muy baja en estos últimos dos años. Para evitar posibles fraudes, la libreta militar se puede tramitar a través del Internet. Igualmente, se puede conocer cómo está el proceso y realizar pagos en línea. Para cualquiera de las posibilidades, usted debe acceder a la dirección del portal de reclutamiento del Ejército y con sus datos de identidad y residuo de documento, puede saber exactamente el estado de su situación militar. Para los que ya tienen su situación militar definida y quieren agilizar el proceso de la liquidación de su libreta, la página posibilita adjuntar la documentación requerida y hacer pagos en línea. Usted podrá programar una cita para la entrega de sus documentos en alguno de los distritos militares. Cuando le entreguen su recibo de pago, recuerde que esto también lo puede hacer en línea. El portal web también permite crear e imprimir un certificado de libreta militar, que si bien no reemplaza a esta, le puede servir para acreditar su situación en ciertos trámites y para especificar si estuvo en la fila de militares y por cuánto tiempo. La plataforma se creó con varios sistemas y una buena base de datos. Tiene almacenado más de 12 millones de datos de información de ciudadanos que han definido su situación militar en los últimos ocho años. Del mismo modo, acopia la información anual de más de 120.000 colombianos que definen su situación militar cada año. Esto le permite poder realizar este trámite sin intermediarios y así de una forma segura que ya opera en todo el país. El Estado del Tiempo también es noticia en CNS Palmira. Pausa para comerciales. Ya regresamos con toda la información deportiva aquí en CNS Noticias con Oscar Sanz. Centro de Diagnóstico Automotor Llano Grande. Nuestro servicio, rapidez y cercanía al centro nos permite brindarte la mejor opción para la revisión técnico-mecánica de tu motocicleta. Contamos con un personal idóneo y altamente calificado para hacer de la revisión un excelente resultado. Centro de Diagnóstico Automotor de Llano Grande. Cerca al centro e inmediata atención. Ubícanos en la carrera 34, número 3155, Bodega 3. Informes 275-1131. Inmobiliaria Efra, contamos con asesoría bancaria para crédito de vivienda y asesoría jurídica. Le ayudamos a vender, comprar o permutar. Arrendamos y administramos su propiedad con seguro. Ubícanos, carrera 31, número 2625, en Barrio Nuevo. Teléfonos, 275-8310 y 315-503-6132. En Palmira, Inmobiliaria Efra. La solución inmobiliaria. Naces. Cosas de tu niñez. Disfrutas con tu familia. En los momentos difíciles que se presenten en la vida, usted puede contar con nosotros. Funeraria Palomino. Sala de velación. Pensiona Suat y pensionados del Seguro Social. Carrera 28, número 4038. Teléfono, 272-8046. Funeraria Palomino. Desde 1934, al servicio de los pandilleros. No te quedes solamente en ilusiones, viendo pasar los sueños frente a ti. Proyectate, no puedes lograr. Búscalo y lo encontrarás. Por ti y por tu familia juegas seguro. Ganas seguro con apuestas. Valmira, que se vea vida. Ganas Palmira, emblema comercial de Apuestas Palmira. Tamanaco, toda una vida llena de tradiciones que hemos conservado a lo largo del tiempo. Tamanaco se preocupa por deleitar el paladar de sus clientes, renovando sus productos para atender las necesidades de las nuevas generaciones. Disfrute de nuestra gran variedad de productos, como buñuelos rellenos de queso y el tradicional pan de bono. La exclusiva avena y las deliciosas almohábanas es el gusto de conocer nuevas alternativas en la panadería. Venga y pruebe los productos de la casa. Estoy buscando un lugar muy pero muy bonito. Sí, fue de aprender cosas maravillosas. Y la encontré. La sala teatral Sueños Infantíteres. ¡Y la función va a empezar! ¡Vamos, vamos, vamos! ¿Ustedes quieren saber lo que les estoy contando? ¿Le estoy diciendo que vengan las funciones de los títeres? La sala teatral Sueños Infantíteres está en Villafontana. Oiga, es bien bonito por aquí. Y queda en la diagonal 28, número 633. ¿Cierto, mamita? Usted me va a acompañar ya que ve la función. Uy, eso te va a estar más bueno, pero espere, pues, porque es que yo quiero invitar a este almohar también. Venga, a ver, mija, venga, a ver. Venga, a ver, mija, venga, a ver. Venga, a ver, mija, venga, 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 venga Es uno de los eventos más importantes del continente, pues otorga título para Gran Maestra Internacional y Maestra Internacional de Ajedrez. Sí, realmente esperábamos un poco más, lo que pasa es que estábamos analizando que es posible que por lo que se hizo después de la Olimpiada, muchos países de pronto no han apoyado a sus jugadoras para la participación en este torneo, porque seguramente las mandaron a la Olimpiada y ya para este no tienen los recursos. ¿El nivel de competencia cómo ha estado en esta? Sin embargo, el nivel de competencia es alto, nuestras jugadoras tienen buen nivel y las que vinieron, pues también la mayoría de todas tienen ya título de maestras internacionales. Países como Ecuador, Colombia y Cuba presentan el mayor nivel competitivo. Es un campeonato panamericano, así que quien campeona domina todo el continente, se puede decir, en este año y aparte queda el título de Gran Maestra, que sería el máximo título que puede dar para el nivel femenino. Hay jugadoras buenas, participantes de Colombia, incluso que representaron la Olimpiada, o sea, me parece un torneo que no es fácil de ganar. El evento culminará el próximo domingo y cabe resaltar que en esta clase de torneos la ganadora acumula puntos, pues no hay eliminatorias. El pedalista colombiano Nairo Quintana sufrió una nueva caída esta mañana en la Vuelta a España y tuvo que abandonar la carrera por una lesión en su hombro derecho. El colombiano Nairo Quintana, vencedor del pasado Giro de Italia, abandonó este miércoles la Vuelta a España durante la disputa de la onceada etapa al sufrir su segunda caída en dos días, anunció la organización. El corredor de 24 años ocupaba la casilla 11 de la clasificación general. Se vio envuelto en una caída múltiple cuando solo se había recorrido una veintena de kilómetros de los 153 que componía la jornada y ha tirado la toalla. Se ha retirado Nairo Quintana. El colombiano se ha vuelto a caer y ha decidido poner pie en tierra al kilómetro 20 de la carrera, informó la Vuelta en su página web. Nairo Quintana se dolía del hombro derecho y fue trasladador a una ambulancia para evaluar posibles fracturas, añadió su equipo Movistar en su cuenta de Twitter pocos minutos después. José Luis Arrieta, director del Movistar, confirmó unas horas más tarde que Nairo Quintana sufre una fractura desplazada de la escapula del hombro derecho. Será operado el jueves en el Centro Asistencial de Pamplona tras la valorización realizada en la Clínica San Miguel de la capital Navarra. Quintana era considerado como uno de los grandes favoritos de la Vuelta, de la que se colocó como líder el pasado domingo. Después de dar la sorpresa al terminar segundo en el Tour de Francia, Quintana asumió la mayor victoria de su carrera el pasado mayo cuando ganó el Giro de Italia. El contador empezó este miércoles al frente de la clasificación general con 27 segundos sobre su compatriota Alejandro Valverde y 59 segundos sobre el colombiano Rigoberto Urán, tercero en la crono. Es una lástima. La Selección Colombia ya entrena completa en Miami de cara al compromiso de este próximo viernes frente a los pentacampeones Brasil. La Selección Colombia de mayores completó el martes su segundo entrenamiento en Fort Lauderdale, Estados Unidos, de cara al compromiso el próximo viernes ante la Selección de Brasil en el Estadio Sun Life, donde se espera la asistencia masiva de los hinchas tricolores. El entreno en la Selección Colombia fue de recuperación, ya que la gran mayoría de los futbolistas vienen de tener actividad el fin de semana con sus respectivos clubes. Jugadores como James Rodríguez, quien estuvo en la derrota del Real Nari el fin de semana ante la Real Sociedad, fue uno de los que realizó trabajo diferenciado y de recuperación para nivelar cargas de trabajo. A él se le unieron Freddy Guarín, Radamel Falcao García, Adrián Ramos, Jason Martínez, Teófilo Gutiérrez, Juan Guillermo Cuadrado y Camilo Zúñiga, entre otros, a quienes se vio claramente siendo un trabajo distinto al de sus compañeros. Colombia ha tenido que correr dos horas más el horario de entrenamiento por fuertes temperaturas que se viven por estos días en Miami. La tricolor hizo fútbol en el espacio reducido y uno de los más destacados fue el atacante del Sevilla, Carlos Baca. Este miércoles esperó actividad más fuerte, ya de cara a lo que será la confrontación del viernes. El grupo trabajará junto por primera vez. El viernes, cuando Colombia salte a la cancha ante Brasil, estará disputando el compromiso 29 bajo el mando de José Pekerman. En total han sido 18 oficiales y 10 amistosos. Y de este modo de momento culminamos con los deportes, pero no se muevan, porque al regresar estará con ustedes Aura Cristina Romero en la parte final de CNS Noticias con noticias del entretenimiento y la cultura. Ya regresamos. Centro de Diagnóstico Servimotos CDA. Servicio exclusivo para motos en revisión técnico-mecánica y emisión de gases, con un tiempo de solo 10 minutos para la revisión. Contamos con la mejor atención e infraestructura para su comodidad. Calle 42, número 34B63. Versalles, jornada continua de 7 y media a 6 de la tarde y sábados de 8 a 3 de la tarde. Centro de Diagnóstico Servimotos CDA. El mejor servicio exclusivo para su moto. Centro de Diagnóstico Servimotos CDA. Muy contento de estar nuevamente aquí en Palmira. Los saludo con todo el afecto, con todo el cariño. Quiero saludar también a nuestro muy apreciado alcalde. Por supuesto, usted sabe que usted tiene en mí un aliado. Usted sabe que cuando usted toca las puertas del gobierno nacional, esas puertas se abren. Quiero colocar mi corazón en la mano para decirle al presidente que lo admiramos y lo queremos. Y que no desfallezca en el propósito de conseguir la paz para este país. Que no, como él mismo lo decía, no se deje jamás de distraer por aquellos pocos colombianos que quieren seguir en guerra. Todos amamos la paz. Nosotros le dijimos en buga, se lo manifesté, presidente. Palmira está dispuesta a salir a las calles las veces que sea a respaldar su proceso de paz, señor presidente. No queremos más guerra en este país. Con el gobierno de Ritter López, Palmira avanza. Restaurante vegetariano y antojitos maná. Alimentación sana, rica, deliciosa y balanceada. Comidas rápidas, platos a la carta, comida casera natural. Se atiende a eventos sociales, familiares y empresariales. Abierto de lunes a domingo. En sazón y sabor, restaurante vegetariano y antojitos maná. Calle 32, número 2649. Teléfono 272-2671-316-872-2324. Servicio a domicilio. Hola, bienvenidos. El día de hoy les traigo una grandiosa invitación. Se trata de la Reserva Natural Anahuac, la cual queda ubicada a un kilómetro del pueblito de Pance, cuya misión es preservar seis hectáreas de ecosistemas en el bosque húmedo con un sistema autosostenible. Allí podrán disfrutar con toda su familia de un majestuoso paseo, además de que los costos son realmente económicos. Desarrolla programas de bosques en regeneración natural, reforestación y ecoturismo, garantizado la conservación de muestras de la diversidad biológica y promoviendo un sistema de áreas protegidas para el manejo adecuado de los recursos naturales. Son el propósito de esta Reserva Natural. Podrán encontrar diversas actividades para desarrollar. Este lugar cuenta con aguas limpias, playas saciadas, especies nativas, maderables, senderos ecológicos, cultivos, flores y frutales, zona para acampar con baños y cocineta, alojamiento en kioscos para dos o tres personas, con baño privado, alojamiento en habitaciones para dos, cuatro, seis y ocho personas con baño privado, salón con capacidades a 200 personas por día, comida casera, dos piscinas para adultos y una para niños con chorreras, agua de río manantial. Los costos son realmente económicos, desde 6 mil pesos pueden disfrutar de este hermoso lugar, teniendo en cuenta que hay más planes que ustedes pueden ofertar. Si quieren tener información sobre este lugar, ingresen a la página www.reservaanawad.wiz.com Ya es un hecho, nuestro matibundo escritor colombiano Gabriel García Márquez, premio Nobel de Literatura en 1982, es desde este miércoles el nuevo huésped del Museo de Cera en Cuba. Es una escultura de tamaño natural, el célebre autor de 100 años de soledad está vestido de blanco, sentado meditando con el brazo izquierdo y reclinado en un sillón, y los dedos índice y del medio de la mano derecha apoyados en su rostro. La imagen de Gabo, quien fue gran amigo de Fidel Castro, fue inaugurada este miércoles en el Museo de Cera, situado en la ciudad de Bayamo, 760 kilómetros al este de La Habana, con motivo del 88 cumpleaños del líder cubano. El museo es el único en su tipo de la isla, exhibe ahora 15 estatuas hechas por el escultor Rafael Barrios y sus hijos Leander y Rafael. Aunque la subjetividad y el gusto propio son criterios muy personales, en la elección de un automóvil, en opinión de algunos coleccionistas, los siguientes vehículos hacen parte de los carros más feos e improductivos fabricados por la industria automotriz, no solo por el poco rendimiento de algunos, sino por sus controversiales apariencias. En el número uno está el Ford Excel, fue un automóvil promocionado a finales de la década del 50 por la multinacional estadounidense Ford. Se estima que fue uno de los mayores fracasos automovilísticos para la empresa tras arrojar pérdidas económicas cercanas a los 250 millones de dólares, debido a que el vehículo presentaba frecuentes fallas, se recalentaba fácilmente y consumía demasiado combustible. En el número dos está el Chevrolet Convert. Construido por la marca Chevrolet, el Convert fue fabricado en Estados Unidos entre 1959 y 1969. Nació como respuesta de la empresa americana a los modelos europeos compactos que estaban causando furor en el mercado. Como el popular escarabajo, era considerado un auto inseguro a cualquier velocidad, por lo que fue conocido como el auto del accidente. Su diseño tampoco impactó a los consumidores. En el número tres, el Yugo. Fue un vehículo muy asequible para el público, ya que se comercializaba por los 400 dólares. Cuando llegó al mercado estadounidense en 1989, su diseño estaba inspirado en el Fiat 128 y se consideraba un subcompacto. Sin embargo, un informe de la firma Comser reportó y concluyó en 1987 que los consumidores realizarían una mejor inversión. En el número cuatro, el Fiat Múltiple, producido por el fabricante italiano Fiat desde el año 1998. Ha sido un automóvil frecuentemente utilizado como Tachin Italia. Fue fuertemente criticado por su diseño hasta el punto de ser llamado cara de rana. En la industria automotriz, a pesar de ser muy espacioso el Fiat Múltiple, es considerado uno de los autos más feos de la historia. Y en el número cinco, el Chevrolet Vega. Fue un modelo subcompacto producido por el Chevrolet entre 1970 y 1977. Su diseño solo incluía dos puertas y, aunque era un auto económico, solía oxidarse con cualquier rocio de agua. Sumado a su pésimo consumo de kilometraje, el asiento trasero del Vega era demasiado estrecho incluso para una persona sola. Este modelo presentaba serios problemas de ingeniería, fiabilidad, seguridad y durabilidad del motor, los cuales empañaron la reputación del General Motors. Eso ha sido todo por el día de hoy. Gracias por conectarse con nosotros. De invitaciones para que no se despegue, de CNC Noticias. Y así vamos llegando al final de nuestra emisión con el resumen de las noticias más importantes del día. Aumento de 100 pesos en peaje no afectará la tarifa diferencial. Policía Valle Incaute Importante Cargamento de Marihuana. El Valle del Cauca contará con presupuesto para inversión social para el 2015. Presidentes de Junta de Acción Comunal preocupados por obras de presupuesto participativo. Se da vía libre a la licitación de la vía Mula-Lólobo-Guerrero. Continúan abiertas postulaciones para Vivienda Vifa y en los deportes. Por otro lado, Mayro Quintana por fuera de la Vuelta a España por lesión. Hemos llegado al final de nuestra emisión. No olvides sintonizar nuestra señal a través de www.masificar.com Y no olvides que en CNC Noticias generamos información. Buenas noches. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!